...este, resolver el asunto del FOBAPROA sin castigo a los responsables y sin que estén las auditorías. A ver, le voy a contestar. Nosotros no vamos a aprobar el FOBAPROA, Andrés Manuel. Aquí el tema central, vuelvo a insistir, aunque yo parezca reiterativo. Disco rayado. Exactamente. Aquí el tema es, ¿van a aprobar el dictamen con el PRI a principios de noviembre sobre el FOBAPROA? ¿Sí o no? Sí. Ah, perfecto. ¿Ya está? ¿Ya le dijo que no? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Aprobado en lo general. La sucursal del Banco de Bienestar está capacitada con personal. Estamos hablando sobre la venta de Banamex. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. La salida de City Banamex, pues nos ha recordado a muchos el tema del FOBAPROA. FOBAPROA en el momento, el programa en el que los políticos decidieron que la deuda de poquitos banqueros tenía que ser pagada por todo el país. Señoras y señores, la salida de City Banamex podría ser una gran oportunidad para poder adquirir estas sucursales y de una buena vez, pues empezar a apoyar a los mexicanos. Esta idea no surge de mi ronco pecho de un simple youtuber, sino más bien surge de Marcelo Ebrard, quien es secretario de Relaciones Exteriores. Dice, Marcelo Ebrard propuso que City Banamex sea de propiedad nacional. Ojo, él no se refirió a la banca como tal, se refirió a una fundación que cuida la cultura de nuestro país. Pero yo lo que digo, pues es que ahora que se está construyendo el Banco de Bienestar, pues sería importante, y si lo venden barato, por supuesto, pues que el Banco de Bienestar pudiera adquirir parte de City Banamex. Dice, el canciller afirmó que esta opción retribuirá al gobierno federal injustos apoyos brindados a contribuyentes para cubrir los gastos del FOBAPROA. Dice, la salida del Citigroup de la banca de consumo estremeció al mundo financiero de México, luego que de igual modo se anunciara la apuesta en venta de Banamex, banco nacional de más de 135 años de existencia. Ante ello, surgió la incógnita de quiénes o quién deberían adquirir ese consorcio. Desde magnatas mexicanos, bancos españoles han vislumbrado como posibles candidatos de la operación. Sin embargo, Marcelo Ebrard, pues llevó a la mesa del debate la propuesta de pasar el consorcio a disposición nacional para su preservación. Así lo expresó a través de su cuenta de Twitter. Dice, con el anuncio del próximo cambio de propietarios del City Banamex, estaría atento a la integridad y destino de la Fundación Cultural Banamex y el importante patrimonio cultural que la integra. En mi opinión, debería pasar a propiedad nacional para su preservación. Este es el fondo al que Marcelo Ebrard hace referencia, que está integrado por arte popular, está integrado por exposiciones, por publicaciones, restauración de proyectos, etcétera, etcétera. Era una importante fundación. Ahora bien, vamos a recordar lo que sucedió con el Fogaproa, qué es, cómo se dio, cómo el presidente López Obrador en su momento luchó para que no se llevara a cabo y cómo Felipe Calderón y sus secuaces ayudaron a desfalcar a un país entero para pagar la deuda de unos cuantos. Ahí les va. El gobierno, este, resolver el asunto del Fogaproa sin castigo a los responsables y sin que estén las auditorías. A ver, le va a contestar. Nosotros no vamos a aprobar el Fogaproa, Andrés Manuel. Aquí el tema central, vuelvo a insistir, aunque yo, aunque parezca reiterativo. Exactamente. Aquí el tema es, ¿van a aprobar el dictamen con el PRI a principios de noviembre sobre el Fogaproa? ¿Sí o no? Sí. Ah, perfecto. Ya está. Ya le dijo que no. Ya, ya, ya. Ya, ya. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la ley de protección al ahorro bancario. Esas deudas. Primero decían que no lo iban a aprobar y luego lo aprobaron. ¿Qué pasó, amiguitos? Esto, por supuesto, ya fue hace mucho tiempo. Ahora, vamos a escuchar la opinión de Álvaro Delgado. Privadas se convierten en deuda que contraemos todos los mexicanos. Y el PAN, que había dicho que no iba a haber impunidad, la convalidó. Pues ellos aprobaron lo del Fogaproa. Se pusieron de acuerdo con el PRI. Por eso hablo de que son lo mismo. A ver, le voy a contestar. Nosotros no vamos a aprobar el Fogaproa, Andrés Manuel. Dijo, ahí está, que no lo iban a aprobar. Pues ya saben, ya vimos lo que sucedió con el caso del Fogaproa. Por eso pensamos, ¿eh? Que debería de vendernos Banamex más barato para poder seguir construyendo con el Banco de Bienestar. Que, por cierto, nos vendan o no Banamex. El Banco de Bienestar ya va muy avanzado. Vamos a escuchar. La sucursal del Banco de Bienestar está capacitada con personal. Tenemos dos en ventanilla y un gerente para que asesore a la población. Principalmente va dirigida a las personas de apoyo social. En la cual aquí van a venir a retirar y van a depositar mediante una cuenta de ahorro. Es que es importante que el gobierno no deje, no dé estas comisiones a los bancos. Si lo hace el gobierno, lo hace de una manera más barata, más eficaz. Y, al final de cuentas, la gente que va y deposita ahí, pues no tiene que pagarle a nadie más. O sea, el dinero se va a quedar finalmente con los mexicanos. Segundo, se está tratando de que el Banco de Bienestar, por este crecimiento que hay, lleve a cabo también las remesas. Es un gran negocio para los bancos y no es que esté mal. Pero, pues, es importante decir que cuando el Banco de Bienestar esté operando al 100%, las remesas se podrán enviar sin costo alguno. Lo que quiere decir, pues, que si los trabajadores de Estados Unidos envían su cheque a México, pues no le van a tener que pagar a nadie. Y va a llegar el cheque más choncho para las familias que viven aquí. Vamos a escuchar la opinión del presidente López Obrador. Bueno, hay gravedad. Tan es así que estoy trabajando, estoy aquí en la oficina, guardando la debida distancia. Miren, está el secretario de Gobernación y el secretario de Hacienda. Y estamos hablando sobre la venta de Banamex. No hay gravedad. Tan es así que estoy... Pues ahí están, que están hablando ya de la venta de Banamex. Y el presidente López Obrador, pues, acaba de informar lo que nosotros platicábamos, pues, de que ya se van a terminar 2.700 sucursales y que, pues, ya llevan más de 1.000, que es importante el avance que lleva el Banco de Bienestar. Ahora, para los que decían que era un grave problema, que ya empezaban las fugas de capital, pues, ahí está nada más y nada menos que el señor Páramo diciéndole a la gente, oigan, si tú crees que Banamex se va porque el país está mal, pues, estás mal de la cabeza. Vamos a escuchar. Esto es una simple decisión de negocios. Nada, absolutamente nada tiene que ver con el gobierno. No, ya no les gustó dedicarse a la banca de menudea. Pues, es lo que dice David Páramo, importante. Me parece un buen análisis en este caso el que hace. Hay algunos casos en que es muy duro. Sin embargo, pues, a diferencia de Ciro Gómez Leiva, David Páramo ha tenido un poco más de congruencia. Y, bueno, pues, ya se van a inaugurar de manera simbólica 300 sucursales del Banco de Bienestar. Ahí va caminando este proyecto. Y, bueno, pues, ahí está la información. Lo que les platicaba como algo bueno, el sitio y el financiero lo platica como algo malo, que quieren todo el pastel. Ya lo dijo el presidente López Obrador, que no quiere que los paisanos, pues, sigan gastando tanto dinero en las remesas para que otro, para que otra gente se haga rico y que lo que buscan, pues, es que este dinero se quede, se quede en propiedad nacional. Pues, amigos, ya llegamos al final de este video. Gracias a los que nos apoyan, gracias a los que nos comentan, vamos a darle lectura a algunos de los mensajes que nos hicieron el favor de hacernos llegar. Este video lo hicimos a propósito de la hija de Monreal con contratos millonarios. Saludos a Adriana González, quien dice, el pueblo de México exige juicio a Monreal. Saludos, mi estimada Adriana. Saludos a Silvia Galicia, quien dice, merecen una investigación. Monreal tiene una ambición desmedida. Saludos también a José Antonio Andrade, quien dice, no se necesita ser vidente para saber las mañas de un mal político. Estoy de acuerdo con Griselda Gómez. Saludos, mi estimado José Antonio. Saludos, Lili González. Muchas gracias por comentarnos que tan bonita. Muchas gracias. Saludos a Juan Delgado. Dice, está bien claro Monreal, es un caballo de Troya para dividir a Morena. Mucho cuidado mexicanos, honestos, valientes. Tiene a todos sus familiares trabajando en el gobierno. Y es que los Monreal son los dueños de Zacatecas. Saludos a mis amigos, a mi amiga Victoria Godínez, a mi amigo Juanillo Víctor Manuel, a la señora abuelita, quien dice, sería bueno que terminara en la cárcel para que así vea lo que dice nuestro presidente. Al margen de la ley, nadie. Por encima de la ley, nadie. Amigas y amigos, pues, llegamos al final de este video. Gracias por sus likes, por sus comentarios. Recuerda que la historia la hacemos todos. Así que infórmate, actúa, y por a México, en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima.